que faltan muchas cosas que hacer, la crisis política aún no ha terminado. Creo que es un camino por el que se optó, yo creo que las cosas pudieron ser de otra manera, pero no se trata de discutir sobre lo que yo pienso, pero digamos el mensaje, o sea, ya, hay que ganar la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales, pero para eso hay que ganar primero la confianza del país. Entonces, ¿el mensaje cuál es? ¿Les puede gustar o no les puede gustar el gobierno de Dinamolarte, pero esto basta en el 2026? Ese es el mensaje. ¿Y más le vale a todos organizarse en función de esa perspectiva política de que las elecciones serán en el 2026? Lo que sucede es que ubicarnos en el contexto correcto, ¿no? El contexto correcto es de que se está empleando, después de muchísimo tiempo, un mecanismo de rendición de cuentas, que es una obligación de todo gobierno, nacional, regional y local, y eso no se viene aplicando dentro de muchos años, ¿no? Ese mecanismo de rendición de cuentas es decirle a la población cómo estamos, cómo estamos avanzando. Y este es el tercer reporte, no es el primero, es el tercer reporte, se ha hecho bimensualmente de 180 días, en los cuales se establece lo que se ha alcanzado y lo que se pretende alcanzar. Que faltan muchas cosas que hacer. La crisis política aún no ha terminado. Aún no se ha dado solución a las demandas insatisfechas que tiene gran parte de nuestro territorio, particularmente de Puno. Entonces, ¿se tiene que seguir trabajando sobre ello? Claro, pero Jorge, una de las demandas que hay de un sector de la población, aunque uno puede estar de acuerdo, no, pero es una realidad. Hay un sector de la población para el cual su tema central es el adelanto de elecciones, que es la manera de expresar que no quieren a Dina Boluarte en la presidencia, porque lo que te dicen es, no la elegimos para esto, porque eso es lo paradójico que ocurre en el Perú y no es la primera vez. Que la gente que hizo a Dina Boluarte presidenta al hacer la vicepresidenta de Castillo, es la gente que ahora quiere que se vaya. Entonces, no va a haber un mensaje hacia este sector que anuncia una nueva toma de Lima y un paro el 19 de julio, ¿no? O sea, no va a haber un retroceso en ese punto. O sea, no va a haber adelanto de elecciones, sino que estas van a ser el 2026. Yo creo que esa respuesta es importante. Sí, yo pienso que hacer recordar de que se escuchó el clamor popular en su respectivo momento, así lo expresó la señora presidenta, el señor presidente del Consejo de Ministros, y se presentó dos propuestas legislativas para el adelanto de las elecciones. No una, dos. Pero eso llegó a manos del Congreso. Y eso no es responsabilidad directa del Ejecutivo. El Ejecutivo cumplió con presentar eso. Claro, pero ya, es cierto. El Congreso, y está claro, los congresistas no se quieren ir hasta el 2026. Y las razones son obvias, ¿no? Los escándalos todos los días, creo. Pero también había otro mecanismo. Si Ina Boluarte renuncia a la presidencia de la República, el proceso de adelanto de elecciones se activa de inmediato. Eso no va a ocurrir. No está en los planes de Ina Boluarte renunciar. Ya creo que la señora presidenta y todo el Consejo de Ministros ha dicho que eso no es una opción de que renuncie. Porque desde mi punto de vista sería un acto ilegal, ¿no? Y un acto en el que no se debería de... O sea, no se estuviera asumiendo la responsabilidad.